En esta edición volvemos también a la presencialidad en el dictado de este trayecto en formación de desarrollo emprendedor que es una iniciativa realmente muy exitosa donde nos ha permitido tomar contacto directo con estudiantes de las cinco facultades, con egresados y con un cupo extracurricular que abrimos para estudiantes y egresados de otras casas de altos estudios que permanentemente se ve cubierto. Entonces se ha generado una comunidad muy interesante, es un trayecto que está compuesto por 10 módulos, estamos terminando el primero de esos 10 módulos y durante todo este año vamos a estar desarrollando cada uno de los módulos que conforman este trayecto de desarrollo emprendedor con la particularidad en este año de ser una modalidad híbrida con clases sincrónicas virtuales y también presenciales híbridas. ¿En este caso con alguna temática en particular, con algún enfoque determinado? Sí, claro. El primer módulo es el módulo introductorio donde se ven las diferentes dimensiones de un emprendimiento, el ser emprendedor, en ampliar los horizontes de la concepción de emprendimiento no simplemente una persecución del lucro por el lucro en sí mismo, sino una concepción mucho más amplia, mucho más integral en donde estudiantes y graduados de todas las facultades pueden verse reflejados en lo que estudian y en proyectos vinculados a sus estudios y poder llevar adelante proyectos de emprendimiento para generar nuevas empresas, nuevas ONG, generar nuevas unidades de trabajo dentro de una propia institución. La cuestión vinculada a los emprendedores, de alguna manera por lo que se aborda en este caso, ¿complementa cuestiones de la currícula que tienen que ver por allí más con un campo determinado del conocimiento? No, absolutamente complementario. De hecho, es uno de los propósitos principales de este trayecto ser un punto de referencia y complementar las acciones de formación de grado que tienen los estudiantes y también identificamos que faltaba también ese apoyo por parte de aquellos que ya son graduados. Por eso, tenemos una participación muy alta de graduados dentro de los asistentes de este trayecto. Nos han acompañado desde el primer momento y ya incluso han terminado, han graduado también de este trayecto de formación. ¿Una estimación en cuanto a la cantidad de personas que participan en esta edición 2022? Bueno, se pueden anotar individualmente en los módulos, eso va cambiando, pero ya superamos los 100 inscriptos en este primer módulo. Así que tenemos lindas expectativas referido a eso porque cada vez se va ampliando más el impacto que tiene esta iniciativa que hemos puesto en marcha ya hace casi tres años. ¿Las actividades son gratuitas? Absolutamente gratuitas, tanto para nuestros estudiantes y graduados como para el cupo extracurricular que dejamos abierto a la comunidad.